Música Buenos días, hoy les voy a hablar de lo que hace rato deben estar esperando, la comida. Y es que después de Navidad y las fiestas de fin de año siempre hay culpables. Que el tamal, que el quequito navideño, que los traguitos y en fin, todos estos pecados hacen que muchos de nosotros hoy estemos peleados con la báscula y con tal de quitarnos la camisa en la playa o ponernos ese pantalón de vuelta, hacemos lo que sea. Nos tomamos el batido milagroso, nos tomamos la pastilla que adelgazó a la vecina, nos saltamos una comida y hasta en casos extremos recurrimos al bisturí. Pero estemos claros, existe un 90-60-90 para cada uno de nosotros y este 90-60-90 no es el que vemos en las revistas ni el que vemos en unas pasarelas. Cada uno de nosotros tiene una medida y un peso ideal y por ende lo peor que podemos hacer es poner nuestra salud en riesgo recurriendo a soluciones milagrosas o a dietas que prometen cambios inmediatos. La buena noticia que hoy queremos contarles es que hay una forma de reconciliarse con todo esto que a veces nos da remordimiento comer y nos permite ganar, perder o mantener el peso sin poner en riesgo nuestra salud. Los famosos palitos, apuntemos todo lo que comemos. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues es muy fácil, hablemos de un presupuesto, un presupuesto que me debe de rendir para todo el día. Un presupuesto que se ajusta a nuestro propio estilo de vida, por ende es personalizado y depende de cuánto ejercicio nosotros hagamos y de nuestras características individuales. ¿Y cómo entender este sistema? Muy fácil, hablemos de mil colones al día. Si me los como todos en el desayuno, pues me quedé sin nada. Pues este presupuesto, idealmente, debe de ser distribuido en los grupos alimenticios. Cierta cantidad de carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas, lácteos, grasas y alimentos libres. Y yo debo distribuirlos de acuerdo a la cantidad indicada o la cantidad que mi organismo va a necesitar a lo largo del día. Como todo en la vida, un presupuesto, todo tiene un precio. Y en nutrición podemos hablar de alimentos baratos y de alimentos caros. Pues los alimentos baratos, al tener muy pocas calorías, me rinden más a lo largo del día. Por ende, puedo comer mucho más cantidad. Mientras que los alimentos caros, como me afectan mucho mi presupuesto, pues debo comer cantidades un poco más limitadas, pero sí puedo comer también de estos alimentos. Y entonces, esta es la fichita. Si yo incumplo esta simple regla, ya sea pasándome de mi propio presupuesto o apuntando más o menos palitos, solo sucederá una cosa. La meta estará cada vez más lejos. ¿Y por qué les digo esto? Porque los palitos son un estilo de vida. O sea, que si yo termino consumiendo más o menos palitos o saltándome una comida o haciendo algún desorden, lo único que va a suceder es que en la siguiente comida me vuelvo a ordenar y la meta está un poco más lejos, pero siempre la puedo lograr. ¿Qué les quiero decir? Que los palitos no son una dieta química, que luego de una celebración desmedida produce rebote en el peso y ahí es donde vemos la balanza que sube y baja drásticamente. Los palitos son una herramienta, son un estilo de vida para aprender a comer saludablemente. Para ilustrarles este sistema, la comida que ustedes han disfrutado hoy, tanto la merienda como el almuerzo que van a pasar a disfrutar en este momento, ha sido diseñada por nuestro centro de nutrición y es un ejemplo de cómo a lo largo de un día como hoy, pues que es un día largo, puedo mantenerme alerta y mantenerme activo comiendo de todos los grupos alimenticios equilibradamente. El almuerzo de hoy contempla carbohidratos, vegetales, grasas, proteínas, lácteos, etc. Y es un ejemplo de una comida saludable, esto es lo que van a disfrutar ahora. Y es que la vida en palitos es muy fácil, sin mucho esfuerzo puedo tener mi propio 90, 60, 90. Al final, aprender a comer saludablemente tiene muchísimos beneficios y yo los invito a que se atrevan a probarlo y solamente hay que aprender a hacerlo y van a ver que tienen una excelente o una mejor calidad de vida. Que tengan muy buen provecho.